Aquí tenemos a Comic Call, listo para las yeguas 2024. Hijo del corona cartel, mételo para adentro porque Pifanio te quiere las yeguas. Aquí anda el Comic Call, listo para las yeguas, amárralo. Aquí está este caballito, hijo del corona cartel, Comic Call, garañón, garañón y pura sangre. Comic Call, y es bailador también, para las yeguas españolas, el que lo quiera. Oh, este es el Comic Call. Aquí está. Se quedó este. ¿Cómo? Con ganas de, oh, ven acá. Con ganas de una yegua. Aquí está el Comic Call. Ok, gente. Tengan un excelente día. Cuídense, están en manos. Cuídenlos mucho porque se matan. Este anda que no se soporta. Este es el Comic Call. Garañón 2024. Para los que quiera cargar sus yeguas. Dos mil quinientos y me dicen a dónde y les mando su maquilla. Para que no me pregunten. Ok, gente. Dios me los bendiga. Tengan un excelente día. Bye, bye. Chau. Chau.